¡NASA, NASA, NASA! En mi balcón la noche se apaga Miro al cielo y no encuentro un lucero Miro la ciudad en busca del consuelo De poder hallar una estrella en el suelo Los coches bailan en el laberinto De calle en sucia siguiendo su instinto Los faros se detienen mirando hacia el sur Callados preguntan dónde estarás tú Sí, tal vez mañana Mi alma se apagará Mi alma se apagará Así que hoy no dejes de liar Un ciénaga artificial No parenos de bailar No parenos de bailar Gracias por ver el video.